Hola, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpato y esta es nuestra crónica de media sesión de la jornada de hoy, martes 12 de mayo. Son las 13 y 25 y a estas horas pues tenemos a unas bolsas europeas con subidas bastante apreciables a pesar de que la apertura pues ha sido bastante negativa. Empezábamos un poco torcidos por los temores que habían azotado un poco a las bolsas asiáticas esta noche de posibles rebrotes del virus en Corea del Sur y en China. Pero conforme avanzaba la sesión, como podemos ver, pues hemos mejorado mucho. También en Estados Unidos se está mejorando mucho. Ya está el SP500 en 2933 con el Russell subiendo el 1% y como no, el Nasdaq que está imparable, pues más 0,40%. En portada tienen unos estudios sobre el nivel de sentimiento de euforia que hay en el Nasdaq que está alcanzando en este momento máximo desde el año 2010. Ya por ley de sentimiento contrario se empieza a mover en una zona pues un poquito exagerada posiblemente. Tenemos a los bonos bajando muy levemente en Europa y subiendo levemente en Estados Unidos, el oro subiendo 0,67% y el petróleo es uno de los factores alcistas de la jornada. Con estas ganancias tan fuertes del 4,74% que tiene el futuro de julio hasta 26,25% el petróleo es el primer factor alcista. El segundo factor alcista lo tienen aquí, el sectorial de Telecos, con una ganancia del 2,34%, un sector muy influyente que está arrastrando a los índices hacia arriba. Y todo esto pues debido a los resultados que han publicado dos grandes del sector. En primer lugar, Iliad, que como vemos está subiendo un 5,44%, rompiendo además una zona de resistencias interesante. Y sobre todo el subidón de Vodafone, que es uno de los más grandes del mundo, en su sector con una ganancia del 8,92% como estamos viendo. No ha suspendido dividendo como esperaba el mercado y pues los resultados no han sido mal considerados y con unas ganancias del 9%, pues todo el sector arriba, telefónica arriba, eso también ayuda al IBEX. Y ha sido pues un factor de primer orden para las subidas que estamos viendo en el día. Además, el mercado en todo el tema de la posible reapertura de la guerra comercial podía haber visto hoy la botella medio llena o medio vacía y la ha visto medio llena. Porque China ha eximido a 79 productos norteamericanos para seguir importando productos en función del acuerdo comercial. Y además, en las últimas horas ha comprado varios cargamentos de soja por un importe bastante considerable. Eso está considerándose como que el riesgo de la guerra comercial se diluye. Pero no es eso lo que vemos. Leyendo entre líneas hemos encontrado varios comentarios dejando claro que China está muy descontenta y que intenta renegociar el acuerdo comercial. O incluso, ojo a esto, está buscando anularlo alegando las cláusulas de fuerza mayor que lleva incorporado el acuerdo comercial en las últimas páginas del mismo. Esto no promete nada bueno precisamente. E incluso el Global Times ha insultado directamente al gobierno de Estados Unidos llamándoles estúpidos en un tuit a media mañana. Es decir, aunque no lo parezca, el mercado no lo está considerando, pero hay mucha marejadilla de fondo respecto a la guerra comercial que podría activarse en cualquier momento. Por último, comentar que desde el punto de vista técnico, el SP500 vuelve a moverse muy cerca de esa zona de los 3000 donde tiene una resistencia realmente inmensa y que le puede costar mucho romper. Normalmente el papel empieza a aparecer en cuanto se mueve por el entorno de los 2950-2970. Gracias y hasta luego.